Vamos a ver los servicios web, ¿vale? Los servicios web son aplicaciones cliente-servidor que se comunican a través de la web mediante el protocolo HTTP, ¿vale? Intercambiando principalmente HTML, XML, JSON, lo que fuera. En definitiva, lo que es claramente es un sistema cliente-servidor. El cliente hace peticiones y el servidor las sirve, principalmente va a ser la función que tengamos. Los servicios web tienen la ventaja de que permiten colaborar entre las aplicaciones, es decir, aceleran el proceso a la hora de intercambio de información y nos permiten crecer a la hora de hacer aplicaciones distribuidas con distintos servicios web, ¿vale? Existen dos tipos principalmente, las que llamamos web pesadas y web ligeras. La web pesada era sobre HTTP, se intercambiaba principalmente XML bajo protocolo SOAP. Esta línea o esta tendencia fue las primeras que surgieron y en la actualidad precisamente por ser pesadas están siendo abandonadas, ¿eh? Y tenemos las que llamamos web ligeras, que están bien sobre el protocolo HTTP y se intercambian principalmente JSON, que es lo que comúnmente vamos a llamar un API REST, ¿vale? Esta es la tendencia actual, es hacer API REST, ¿eh? Porque son más ligeras, liberan los servidores y al final dan un mejor servicio con muchas conexiones. Entonces, ¿exactamente qué es un API REST o qué es el REST? Es un estilo argentrónico para el desarrollo de aplicaciones sobre la web, ¿vale? Se basa la web tal como estaba en la actualidad, ¿no? Cuando se creó, en el año 2000. Entonces, lo que intentó es coger el protocolo HTTP que estaba muy implantado, era el protocolo que todos los servidores utilizaban a nivel de Internet y lo que hizo fue un planteamiento, digamos, de uso de ese sistema. Intentaba no cambiar la tecnología, pero adaptarlo a un uso diferente en ese sentido, ¿vale? Hoy en día, prácticamente, casi todos los sitios ofrecen sus servicios vía API REST, ¿no? Pues Twitter, Facebook, GitHub, sobre todo cuando tenemos un nivel de ataque muy alto, un nivel de conexiones muy alto, siempre se ofrece vía API REST, ¿vale? La relación se mantiene, es cliente-servidor. Es decir, un cliente hace una apetición al servidor, se da la procesa y responde, la conexión se corta, ¿vale? Se habla que son servidores sin estado. ¿Qué significa esto? Que el servidor no guarda los recursos de los clientes, no guarda información de cliente. Es decir, tú te conectas, el servidor hace tu petición, la resuelve y a continuación se olvida de ti, es decir, no te conecta. ¿Esto qué hace? Las hace hacer ligeras, porque no guarda el estado en que se encuentran los clientes. Frente a tradicionalmente, que antes, cuando era un sitio web, tú te conectabas y se guardaba un montón de objetos que son los que tú tenías pendientes de procesos en el servidor. Y eso era la sesión que tenías con el servidor. En cambio, en API REST dice, no, no guardes estado, que sea liviano, ¿vale? Peticiones rápidas y nos desconectamos. Aquí normalmente se permite también el tipo de representación. Es decir, que el cliente puede elegir en qué tipo de representación va a ser. Principalmente lo que se va a trabajar es con JSON. Es una representación de datos, principalmente. ¿Vale? Se permite la caché. Es decir, cuando se hacen peticiones que sabemos que van a ser siempre constantes o iguales, se indica en la respuesta que es cachéable para que el cliente lo pueda guardar en una caché y la siguiente vez no me lo solicite más. ¿Vale? Y luego, los servicios se realizan en un conjunto de cuatro operaciones, que son operaciones CRUD. Tenemos el, digamos, crear elementos, que sea con el método POST, leer elementos con el método GET, actualizar con PUTO PATCH y borrar con DELETE. ¿Vale? Se organiza todo en cuatro operaciones, básicamente. Con estas cuatro operaciones yo puedo hacer todas mis funcionales de, digamos, de una API REST. Cuidado de no confundirlo. Una API REST no es la capa DAO hacia el Internet. Es algo más. Entonces, el DAO lo que representa es los accesos básicos a la base de datos y una API REST normalmente no es poner el DAO al servicio de Internet, aunque se pueda hacer, pero en ese es el objetivo. Y en una API REST manejamos también dos conceptos importantes. El concepto de seguro, una operación segura. Dice, es aquella que no provoca ningún estado secundario en el servidor. Es decir, cualquier operación que hagamos que no me altera el servidor lo consideramos operaciones seguras. ¿Vale? Y tenemos operaciones indepotentes, que significa que una operación repetida consecutivamente da el mismo resultado. ¿Vale? Da el mismo resultado. Entonces, aquí evidentemente hay opinión de distintos autores, pero en general dan unas recomendaciones de cómo organizar tu API REST, ¿vale? Para que tengas buenas prácticas y te acoples al estilo que se llama el estilo API REST. En primer lugar, siempre SSL, es decir, conexiones seguras. ¿Vale? Eso ya es casi obligatorio. Dos. Evidentemente, tu API REST tiene que ser utilizado y tienes que ponerlo fácil. Para ello te recomiendan que hagas ejemplos sencillos para ejecutarlo directamente con CUR. Es decir, que tú pongas ejemplitos, que cuando un cliente quiera probar, coja CUR, se lo descargue, que hace de cliente, ataque con tu ejemplo con copy y paste y vea cómo funciona tu servidor. Entonces, recomienda pequeños ejemplos sencillos también la documentación que pueda ejecutar con rapidez el cliente y vea que funciona según lo previsto, ¿no? Los recursos que son los distintos PADs que vamos a utilizar para, digamos, trabajar con mi API REST deben ser sencillos y autodescriptivos. Es decir, cuando yo vea un recurso, tengo que intuir lo que voy a hacer con él. Hay que intuirlo. ¿Vale? Por lo tanto, tienen que ser sencillos y autodescriptivos. Bueno, el movimiento de versiones, como también es importante, hoy en día se recomienda ponerlo como una versión tipo V, V1, V2, V1.2, y en el nivel más alto del PAD. Es decir, que justo después de la ruta del servidor, colocar la versión. ¿Vale? Para que no haya dudas de qué versión está utilizando cada uno. ¿Vale? Evidentemente, yo voy a hacer una suris que es para que otras aplicaciones me puedan utilizar. Cuando eran páginas web, no era tan importante que tú cada dos por tres reestructuraras tu página web, las reorganizaras. ¿Por qué? Porque al final, siempre que venía un cliente, como era una persona pensante, analizaba la página web, intuía y miraba por dónde podían ir los tiros. Pero, claro, en un API REST, se supone que detrás empezamos a tener aplicaciones. Como comprendéis, las aplicaciones no son tan triviales, no son inteligentes, no se adaptan. Por lo tanto, un cambio de API REST significa que las aplicaciones dejan de funcionar. Entonces, aquí sí que es muy importante hacer URIs estables en el tiempo. Que no podemos estar cambiando continuamente las URIs. ¿Vale? Lo que haríamos es un conjunto de URIs y cuando queramos evolucionar, cambiaremos la versión y mantendremos, lo normal es mantener las viejas URIs estables. ¿Vale? Las URIs se organizan como recursos y principalmente vamos a manejar sustantivos. Entonces, lo que ofrece un API REST principalmente son sustantivos. ¿Vale? Y se refieren a URIs. Mejor utilizar plural para los recursos frente a simulares. Es decir, que si yo tengo un recurso que maneja el conjunto de usuarios, llamarle usuarios en plural. ¿Vale? No usuario. Las URIs, y esto es muy importante, no referencian acciones. Por lo tanto, hay que evitar los verbos. ¿Vale? Hay que evitar los verbos. No referencian acciones, no referencian simplemente recursos. Y las acciones las voy a hacer con los métodos POST, GET, PUT, PATCH o DELETER. ¿Vale? Y estos métodos, fijaros, no aparecen en la URI. Lo que aparecen es en el método que yo atoco al servidor. ¿Vale? Las URIs no referencian formato de representación. Es decir, evitar la típica URI que se ve, que no sé qué, bájame esta URI con .pdf. No. Lo que es el formato de representación se negocia en el tipo MIME, a través del encabezado. ¿Vale? Pero las URIs no representan formato de representación. Luego, las URIs, hay dos versiones, que son la Spinal Case o Snap Case. ¿Eh? Cualquiera puede ser válida. ¿Vale? Entre las URIs utilizamos, evidentemente, no utilizar blanco, sino utilizamos o Spinal Case o los guiones o subrayados. Y cuando nosotros respondemos a una URI, normalmente, que lo haremos en JSON, tendremos nombres de variables. Entonces, los nombres de variables, también hay dos versiones. Hay que apostar alguna de ellas. O Lower Calendar Case, que es el tipo Java. ¿Vale? O Snap Case, que es el que utiliza normalmente PHP. Aquí, normalmente, el conflicto está que el que lo hace con PHP es utilizar más Snap Case, está más acostumbrado. Y los que utilizamos Java, utilizamos Lower Calendar Case. ¿Vale? Luego, cuando identificamos un recurso concreto en la URI, hay que procurar que no sea deducible. Que utilicemos código hash. Es decir, que el identificador de un recurso no sea el 1, y luego el 2, y luego el 3. Porque si no, lo que va a ocurrir es que muy fácilmente nos van a extraer la base de datos. ¿Vale? Entonces, si utilizamos como identificador de recursos un código hash, nunca saben cuál es el siguiente. ¿Vale? Luego, para los recursos que no son jerárquicos, hay que utilizar o coma o punto y coma para diferenciar distintos valores. Y lo que es la barra de una URI, lo utilizaremos para recursos jerárquicos. ¿Vale? Veamos aquí algunos ejemplos. Es decir, aquí sería mi servidor, pues, api.server.com, barra, estamos en la versión 0, barra, y aquí atacaríamos a qué? A, al conjunto de órdenes. ¿Vale? Al conjunto de órdenes. ¿Cómo ataco? Según el método. Si hago un get, estoy intentando leer todas las órdenes. ¿Vale? Si hago un post, estoy intentando crear una nueva orden. Pero fijaros que la URI referencia el recurso, que son las órdenes. ¿Vale? En este caso, fijaros que es órdenes, barra y un identificador. Por lo tanto, representa una orden concreta. Y este sería el identificador de la orden. ¿Vale? El identificador de la orden concreta. Otra URI sería, por ejemplo, esta, que sería órdenes, barra, su identificador, barra, nombre. Que es, dentro de esta orden concreta, solo me interesa el atributo nombre. ¿Vale? Luego, tenemos que controlar también la granularidad. Es decir, ¿qué vamos a devolver cada vez que hay una petición? Entonces, los datos que van juntos, hay que suministrarlos y intentarlo una llamada. Pero hay que evitar, digamos, datos demasiado voluminosos. Hay que buscar un punto de equilibrio. Si me pides un dato y lo puedo mandar una sola llamada, lo empaqueto y le mando una llamada. Aunque sean datos de dispares. Lo voy a empaquetar y te lo mando una llamada. Pero no nos podemos pasar. Si nos podemos pasar, tenemos que hacer como hacia varios niveles. Estos son como también recomendaciones. Si quieres respuestas parciales, una solución podría ser esta. Es decir, yo voy a pedir, por ejemplo, un recurso que tiene muchísimos atributos y que yo me pidan todos los atributos puede ser demasiado costoso. Pues una solución podría ser que añadieras un parámetro que dijera campos y pusiéramos los nombres de los campos que yo quiero de ese atributo. Si lo necesitas hacer. Sería una posible solución que está, digamos, vamos a llamar elegante. Si queremos paginación, otra solución podría ser poner un atributo que es página indicando número de página y el tamaño de la página. Cuando queremos paginación. Bueno, si queremos hacer un filtro, ¿vale? Pues podríamos poner el variable o el atributo que hace el filtro y su valor. Este filtra con este valor. Si quisiéramos, por ejemplo, una respuesta, establecer un orden, podríamos poner un atributo de tipo orden indicando cuál es el orden en que yo quiero estos elementos. Y si necesitamos una búsqueda, la típica query que estamos acostumbrados a hacer, no de otros lenguajes, una posible solución es colocar un recurso jerárquico llamado búsqueda y indicar aquí cómo hago esa búsqueda. Con qué datos hago esa búsqueda. Estas son recomendaciones porque al principio te planteas, bueno, quiero hacer esta función, ¿cómo la hago? Pues tiramos de aquí. No son recomendaciones que la gente dice que quedan bastante intuitivas. ¿Vale? Y luego, si un atributo es booleano, una posible solución, en lugar de manejar cierto y falso, sino hacer un crear para convertirlo en cierto y un borrar para convertirlo en falso. Que si tú quieres alterar un atributo booleano, en lugar de ponerle igual a cierto o igual a falso, podemos jugar con los métodos de crear y borrar. ¿Vale? Evidentemente, como normalmente los sitios web no están en el mismo lugar que los API Reds, hay que habilitar los dominios cruzados. Hay que habilitarlos. Eso se hace en el servidor. ¿Vale? Luego, se deben utilizar mensajes de error. Es decir, cuando una operación no puede llevarse a buen término, no basta con devolver un mensaje de error de HTTP. Como mala petición, no he encontrado. Sino que, además, se recomienda devolver en el cuerpo, cuando ha habido un error, un mensaje de error. Que normalmente se recomienda un mensaje corto, mensaje largo y una URL del API con la descripción completa. Se supone que si haces un API que va a ser para utilizarlo exteriormente, tengas un conjunto de páginas web de cada error posible que puedes provocar y por qué lo has provocado y cómo se soluciona. ¿Vale? Luego, la seguridad. Normalmente, cuando hacemos un logueo, sería utilizando nombre y clave. ¿Vale? Nombre y clave. Y utilizando un Basic Auth sobre SSL puede ser suficiente. ¿Vale? Recordad, cuidado, porque el Basic Auth no va codificado, no va encriptado. Va plano. Aunque va codificado en 64 bits, es muy fácil codificarlo. Entonces, lo que te dicen, esto tiene sentido si lo montamos en una conexión SSL. Si no, estás expuesto. ¿Vale? Y entonces, si en lugar de usuario y contraseña, utilizamos un token, normalmente el token se coloca en el campo del nombre. ¿Sabéis qué Basic Auth es? Utilizar la palabra Basic, un blanco, y luego vendría el nombre, dos puntos y la clave. Y eso se codifica en 64 bits. Ese es el Basic Auth. Pero una codificación en 64 bits, repito, no está encriptada. Pero si lo hemos montado sobre SSL, está protegido. Y si solamente quieres loggearte con un token, lo haríamos con la palabra token, dos puntos sin clave. ¿Vale? Luego, deberíamos facilitar el Out2, ¿no? Para que sea un loggeo de seguro de terceros. Luego aquí, si utilizas recursos completos o simplemente parciales, hay, digamos, opiniones enfrentadas. No está tan claro. Lo que te dice es que para que tú puedas hacer cambios con más facilidad, es cuando devuelve a referencia a recursos, devuelve a la referencia completa. Así, te permites cambiar de dirección y al devuelta a recurso, estás diciendo dónde está la nueva situación. ¿Vale? Pero hay gente que dice que no está de acuerdo. ¿No? Eso no está tan de acuerdo. Luego, por otra parte dice que hagas el PrettyPrint. Es decir, que coloques el JSON bien ordenado. Para que sea humanamente legible. Que no lo hagas compacto. ¿No? Dicen que al final, lo blanco, su salto de carro que vas a ahorrar, no compensa la dificultad de utilizar el APGES. Es decir, que tú cojas, les hagas bien los tabuladores, hagas bien los márgenes, para que cuando alguien está probando tu APRES y ve tu respuesta, la pueda interpretar con facilidad. ¿Vale? Y que también habilites la compresión de datos. Es decir, ¿vale? Porque se ha comprobado que si tú has habilitado GZIP, lo que pierdes por hacer, digamos, un JSON bien visto, prácticamente no es nada. ¿Vale? Entonces, estas son las recomendaciones. Léelas de vez en cuando y cuando haces una URI, te las relees para más o menos intentar cumplir estas recomendaciones. ¿Vale? Para que sea intuitivamente utilizado por los demás. Luego, manejamos los cuatro métodos. El método POST, repito, que es para crear un nuevo recurso. Esta es una operación no segura y no indepotente. Es decir, si intento dos veces crear un método POST, debería protestar de alguna manera. Porque normalmente el mismo recurso, crear dos veces no debe ser posible. ¿Vale? La respuesta que daremos, lo normal, sería un 201 de OCA. Que significa que todo ha ido satisfactoriamente. ¿Vale? Y si no va bien, tendríamos que mandar un mensaje de error. ¿Vale? Dice que es recomendable devolver una referencia al nuevo recurso. Son como recomendaciones. Porque normalmente, cuando tú creas un recurso, el identificador de ese recurso no lo pones tú, lo pone el servidor. Entonces, te recomiendan que devuelvas la referencia al recurso para que sepas cómo volverlo a identificar ese recurso. ¿Vale? También, muchas veces, esto depende del tipo de uso que tú hagas tu API REST. Evidentemente, para YouTube es evidente. Si subes un vídeo, le van a dar un identificador a ese vídeo. Te hay que devolver esa referencia, si no la has perdido. ¿Vale? Pero por eso digo que a veces depende. También, a veces, según como lo hagas, es recomendable devolver el propio recurso. Es decir, yo he creado una instancia en un usuario, a lo mejor no relleno todos los datos, y es bueno devolverle el propio recurso para que él vea cómo se han rellenado los datos que faltaban o lo que fuera. ¿Vale? Y la respuesta, le volvemos el propio recurso. Pero estos son recomendaciones. Si consideras que en tu API REST lo tiene que hacer, pues no lo haces. No pasa nada. Método GET. Es para obtener un recurso o un conjunto de ellos. ¿Vale? Operación segura e impotente. Es decir, que si lo hago cinco veces, tiene que funcionar siempre igual. ¿Vale? Respuesta normalmente es 200 o K. Y entonces O, el tipo de error. Si ha ido mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué se devuelve? ¿El recurso o un conjunto? ¿Lo veis? Operaciones de actualización. Y tenemos dos. El PUT, que es actualización total, y el PATCH, que se utiliza como actualización parcial. ¿Vale? Esa es una operación no segura, pero sí es indepotente. Es decir, que si a una actualización le digo cámbiame el nombre o cámbiame el correo a este valor y te lo mando cinco veces consecutivas, esto debe funcionar correctamente. Lo cambia a la primera y la siguiente lo mantendrá. Pero no debe protestar. Eso no es un error. ¿Vale? Por eso es una operación de impotente, que repetida da siempre el mismo resultado. ¿Vale? Respuesta a lo típico sería un 200 de O, K, o si no va bien, el tipo de error. Y aquí es recomendable devolver el recurso, si lo consideras oportuno. Luego, para borrado, deleite. Para eliminar, un recurso. Es una operación no segura, evidentemente me está alterando la base de datos, pero debe ser indepotente. Es decir, si te mando un borrado cinco veces consecutivas, lo que tú debes garantizar es que una vez ejecutado, ese elemento no está en tu servidor. ¿Vale? Pero si no estuviera, no debieras protestar. Y esta operación normalmente devuelve un 204, que es sin contenido. ¿Vale? Si, por ejemplo, cuando creáis, no devolvéis nada, tenéis que hacer un 204, que es que todo ha ido bien, se ha creado, pero no devuelve contenido. ¿Vale? Aquí tenemos los tipos de error. ¿Vale? Y, bueno, son los más principales, aunque hay muchos más en ese sentido. Y, bueno, si queréis, para practicar, vamos a coger este dominio del problema, el de la biblioteca, ¿vale? Suponiendo que partimos de esto y pensar, vamos a crear URIs adecuadas para manejar este dominio. Y, repito, lo que no hay que hacer es un recurso por cada dado. Cuando yo tenga aquí el dado de libro, el dado de autor, el dado de temas o el dado de estilos, no se trata de hacer un recurso por cada dado, sino, ¿qué operaciones crees que deberíamos hacer para manejar adecuadamente esta biblioteca? ¿Vale? Venga, vamos a probar esto. Venga, vamos a probar esto. Venga, vamos a probar esto. Venga, vamos a probar esto.